Un saludo especial para todos los suscriptores de entretenimiento y salud, este es un canal donde podrás encontrar las principales tendencias y actualizaciones en todo aquello que hace girar el mundo, ten la certeza de que enfocamos todos nuestros esfuerzos para mantenerte siempre el día. Hola amigos de YouTube, bienvenidos a otro emocionante vídeo. Hoy quiero compartir con todos ustedes una noticia increíble. Como muchos ya saben, ha llegado un momento especial, el hijo de Nicola Adriano se encuentra en México. Estamos aquí para brindarle todo nuestro apoyo en este momento tan importante. Esperamos que Nicola esté presente para este emocionante momento, ya sea hoy mismo o hasta el próximo domingo. La emoción es palpable, y algunos de nosotros incluso tuvimos la oportunidad de mostrar nuestro apoyo directamente en su hogar. La madre del hijo de Nicola y Adriano estuvo presente en ese momento especial. Durante este encuentro, Adriano compartió algunas palabras con emoción. Estaremos esperándote el domingo. Apoyaremos fuerte, Adriano. Estoy aquí para ti. No importa si no participas el domingo, sé que te convertirás en el ganador. Extraño mucho verte. Espero leer tus pensamientos en los comentarios. Comparte tu opinión sobre este hermoso gesto de apoyo que Nicola recibió hoy, tanto por parte de su hijo como de la madre del niño. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a nuestro canal, darle me gusta a este video y compartirlo con todos tus seres queridos. Hagamos que este apoyo llegue a todos.